No me gusta postergar las cosas, pero no sé por qué pienso que el domingo puedo hacer todo. Así que después de un sábado poco productivo, tengo que cancelar si tengo alguna salida esa noche y decido acostarme relativamente temprano. Pongo mi alarma a las 8 de la mañana y me acuesto pensando que el domingo voy a poder estudiar todo lo que no estudié en esa semana. La mayoría de veces me levanto antes que mi alarma los domingos. Me siento descansado y listo para estudiar, pero como es temprano, decido dormir unos 5 minutos más. Como era de esperarse, esos 5 minutos se volvieron 2 horas. Me siento más cansado, a pesar que dormí más, pero ya es hora de comenzar el día. Me preparo algo de desayunar y voy a la sala a ver un poco de televisión antes de estudiar. El problema es que los domingos en las mañanas pasan series que me gustan, así que pierdo aproximadamente una hora más de estudio. Decido tomar un baño antes de estudiar, pero lo malo es que soy una de esas personas que se demoran mucho en el baño. Según yo, esto es lo que mi familia piensa que hago en el baño cuando me demoro mucho. Pero la verdad lo que hago es, este, bueno... Luego de haber perdido algunas horas de estudio, por fin me siento en mi escritorio y comienzo a estudiar. No tengo que entrar a la computadora porque ya dejé todo lo que necesitaba el sábado. Logro estudiar bien por un tiempo, aproximadamente media hora, hasta que veo mi celular en una esquina de mi escritorio y decido ver mi Facebook un rato. Obviamente luego de ver mi Facebook me puse a jugar, hasta que me doy cuenta de que ya me tiré una hora tonteando. Dejo mi celular y decido ya no distraerme más, pero justo en ese momento mi mamá me llama para almorzar porque ya trajeron el pollo a la brasa. Regreso a mi cuarto para seguir estudiando, pero como comí mucho me comienza a dar un poco de sueño. No logro entender lo que estoy leyendo y mi vista me comienza a cansar. Cansado miro mi reloj, luego miro mi cama y decido echarme a dormir unos 30 minutos. Pongo mi alarma y le pido a mi mamá que me despierte máximo en una hora. Inconscientemente apagué la alarma y mi mamá no me quiso despertar porque me veía muy cansado. Bajo a la cocina por un paquete de galletas y una taza de café y sigo estudiando. Llega un momento en que en mis apuntes y libros no hay información sobre lo que preciso saber, así que no me queda de otra más que prender la computadora y buscarlo en internet. Pero siempre que quiero buscar algo en Google, algo raro pasa con mi computadora. Mágicamente se abren tres ventanas en el internet. Facebook, YouTube y 9GAC. La triada de la muerte para un estudiante. Obviamente le echo la culpa a la computadora por las dos horas perdidas y decido apagarla. También apago mi celular y desaparezco a ambos de mi vista. Prometo no distraerme más y no parar de estudiar hasta que termine. Pero justo en ese momento mi mamá me llama para que baje a cenar. Me siento en mi escritorio y tomo un sorbo de café. Leo, leo, me quedo dormido. Más café, prendo un cigarro, lloro, chanco, como una galleta, me duermo otra vez. Otro cigarro, lloro otra vez. Y así sigo un buen rato. El sueño me está ganando, me comienza a doler el voto de estar sentado tanto tiempo. Y es entonces donde se me ocurre la brillante idea de ir a estudiar a mi cama. Como era de suponerse, me quedo dormido. Otra vez. Miro mi reloj y decido de que es imposible de que siga estudiando sin dormir antes. Así que pongo mi alarma a las 4 de la mañana para seguir estudiando y vuelvo a dormir. Creo que ya todos sabemos lo que va a pasar. Me despierta la dulce voz de mi madre gritándome para que me despierte. Cuando me doy cuenta de que estoy tarde para la universidad. Me baño, me cambio, agarro mis cosas y salgo volando. Esperando poder estudiar algo en la combi. Llego a la universidad y en mi salón encuentro gente que está repasando. Así que me pego a ellos esperando de que algo se me quede en la cabeza. Comenzó el examen y pienso que no tengo ninguna oportunidad de aprobar. Pero milagrosamente comienzo a resolver todas las preguntas de la primera hoja. Me siento mucho más tranquilo y las esperanzas vuelven a mí. Todo bien hasta que volteo la página y todo se jode otra vez. No entiendo casi ninguna maldita pregunta y las que entiendo tienen más de una respuesta. Busco caras de desesperación igual a la mía en el salón tratando de buscar ayuda. Pero al final, me rindo. Como siempre soy el último en salir de la clase. Me arreglo la mochila y pienso que hubiera dado lo mismo si no hubiera estudiado. Ya que más de la mitad de las preguntas no me las enseñaron en clase. Profesores, esto es lo que te enseñan. Esto es lo que te dicen que estudies. Y esto es lo que te toman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!